Hey ho, hey ho, se prende la pata que en el maldito soul Hey ho, hey ho, escucha como el micrófono se pone en acción Check, check the microphone, check lo que sucede dentro de la yekentran Solución mental, envegar mi neurona de rap, rap Sonido elemental, Kaiser Solang, oh mamá Mis sentidos de la rima por los que los perros de la calle aclaman Na 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 na, intoxicado de violencia, la sabiduría nada más que experiencia La basura no es una ciencia, pero es el que vive dentro de ella Un literato erudito, no quiero mario, mi barrio escrito Limitado por los puertólicos, malditos centros metidos en aspectos criminales Miles de millones consumidos por metales, armas con una sola finalidad El que tiene más tiros gana, apunta la cabeza porque en el cuerpo la sedida sana Vayas a donde vayas, encontrarás a un maldito perdido de los puritiamas Hey ho, hey ho, se prende la bataca en el maldito soul Hey ho, hey ho, escucha como el micrófono se pone en acción Todo el mundo sabe que mi rima explota como un rayo, ya mis enemigos dos ensayos Tranquilo por la calle, suelo caminar, el problema de los putos que no entienden el sistema Estropeados por tonteras, víctimas de su maldita indiferencia Inconciencia, bien original, 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 mantengo la temperatura Tic tac, tic tac, el enemigo está perdido a punto de explotar Tic tac, tic tac, el enemigo está perdido a punto de explotar Sin duda y muy ligero, camino por el pavimento enfermo Miles de cuervos estructurales, mentes perdidas en murales Colores que mis ojos se piden sin cesar Explotan las neuronas, empieza la locura cerebral De mí en la calle camina, las datas que suenan frecuentemente En las calles 간 intrudidos como delincuente Es el color que se plasma el sentimiento De miles de barrios donde ya la huella queda Hiprelyada de la nada el cor добio deyas Crónicos autistas, de la sociedad, warner habla Hey ho, hey ho Hey ho, hey ho Hey ho, hey ho Hey ho, hey ho Se prende la batalla en el maldito soul Hey ho, hey ho Escucha como el micrófono se pone en acción Ja, hey ho, hey ho La Valen Records, yeah Hey ho, hey ho Can't talk in the house, motherfucker Ja, hey, hey, hey Hey ho, hey ho